Música 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 La verdad, si es verdad, no se puede palmar La palabra primadera, su olor no contendrá jamás Si tienes una herida, recuerdo que mi cariño hará Observa los camines, hay muchas vidas que me dan Con la primavera, corre la brisa y fijas son Con la primavera, el mundo es un lugar Música 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 Música